Esta es mi última letra que escribiré en papel Mi cora se desangra del llanto que derramé Lo siento, ya no aguanto, cansada de perder Te saco lo mejor de mí, escucha bien Somos rompecabezas incompletos de esta vida Y a la espera de la pieza que complete nuestros días De noche salen rimas, improvistas, melodías Me levanto, cojo el boli, la libreta y a escribirlas Y a veces pienso en darte mi eterna despedida Borrarte de mi mente, salir de esta partida Una vez concluido con lámpara encendida Me doy cuenta de lo mucho que te quiero en mi vida Me enseñas que sin sueños la vida se acaba Que uno siempre encuentra cuando menos buscaba Lo mucho que me encanta tu perfume en mi cama Que antes de despedirte, me dejas tu fragancia Ya, 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 ya Escritura nocturna Ya, 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 ya Solo pa' ti mi vida Y amante de la lluvia, de la sonrisa entera Y amante del silencio que al mirarme generas Amante de tus ojos, mi cora se acelera Pues soy la afortunada de tenerte de veras Y me encanta besarte, que me comas despacio Gozar y al acabar, dormirme entre tus brazos Me encanta que me digas, te quiero cada día Que soy yo lo mejor, que te paso en la vida Que como yo jamás, te han querido en mi vida Que yo jamás creí, que esto me pasaría Que ahora en mi futuro, tu nombre está en la lista Quédate conmigo y hasta el final de mis días Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.